Hola, mi nombre es Catalina Milla y soy del séptimo A, de la Escuela Ana Frank. Los invito a ver la capacitación de pobres originarios en la siguiente nota. Con la idea de fomentar el acercamiento cultural de otras realidades de Chile, se desarrolló en el colegio una interesante capacitación de pueblos originarios. En el evento, una comisión de expertos en el tema profundizó sobre la integración e interculturalidad con el fin de capacitar a los profesores para que manejen estas temáticas con los estudiantes. Es muy importante ya que por la migración que hay acá en nuestro país, hay muchos niños que están por la interculturalidad, entonces por lo tanto los profesores tienen que saber un poco más, aparte, sobre todo, de sus pueblos originarios. Como se dice, partamos por casa, saber de nuestra cultura, de nuestras raíces y quienes las pueden entregar son los de los pueblos originarios. Si la escuela hoy en día está mostrando ese interés para hacer la interculturalidad, para poder cambiar su sistema de educación y que los estudiantes se empoderen más, esa es la importancia, el empoderamiento que da el instituto a los estudiantes y ese estudiante lo contagia en su familia. Luego de esta capacitación y charla, creo que se pueden generar actividades y oportunidades para que la interculturalidad se pueda expresar dentro del aula. Una de ellas fue generar un saludo en los distintos idiomas, generar instancias donde los chiquillos puedan presentar distintos aspectos culturales a nivel latinoamericano, que es lo que hoy mayormente interactúa dentro del aula y dentro del colegio, por niños que vienen de Haití, colombianos, gente del Perú, gente de Venezuela, entonces generar instancias yo creo que a partir de lo que se nos enseñó es el siguiente desafío, es poder construir las oportunidades para que la interculturalidad se manifieste. Bueno, la escuela ha tomado súper en serio el tema de la interculturalidad, de la integración, primero por la entrada en vigencia de la ley de inclusión, la ley de no discriminación, por lo tanto nosotros como escuela tenemos que tomar diferentes acciones que nos lleven a poder desarrollar, tanto los funcionarios como en la comunidad en general, estos temas y poder desarrollarlos para que ustedes se puedan involucrar. Bueno, primero que era la integración, la trabajamos desde el punto de vista de poder diversificar la enseñanza, entendiendo que todos nuestros estudiantes aprenden de diferentes modos, directamente con los niños extranjeros tenemos un facilitado lingüístico que es una de nuestras acciones en nuestro PME y como establecimiento estableciendo instancias de participación, tales como el Yopino, las actividades del censo y ahora vamos a hacer una actividad culmine que es la Feria de Afectividad y Vida Saludable donde la idea es hacer ese encuentro y reconocer las costumbres y las enes a las cuales pertenecen nuestros estudiantes. Esta fue la capacitación de los pueblos originarios en la Escuela Anafran, muchas gracias. Gente Pubi Tufachinetam, Tachicolegio Meo, Anafran, de Tufachi Pueblo Originario Meo, Chaltumay, Peucayán.